Hola, hola a todos mis queridos suscriptores. Si no te has inscrito a mi canal, ¿qué esperas? Solo dale click a la campana al finalizar este video. Bienvenidos a Notifarándula. Sara Uribe rompió el silencio y por fin contó los motivos de su ruptura con Freddy Guarín. Sí señores, ¿cómo lo oyen? La presentadora habló de la fuerte situación que vivió meses atrás. Recientemente Sara Uribe se unió a la fuerte tendencia que hay en redes sociales de realizar transmisiones en vivo para interactuar y compartir un rato con sus fieles seguidores. En medio de las interacciones, saludos y mensajes bonitos, la presentadora decidió sincerarse y contar la situación sentimental que atravesó tiempo atrás. De acuerdo con los detalles que dio Uribe en su cuenta oficial de Instagram, todo habría acabado con Freddy Guarín debido a que la relación no funcionó. La celebridad aprovechó para revelar algunas situaciones que vivió y para contar que ya no se encuentra junto a su expareja quien ahora juega en Brasil. Según con las declaraciones de Sara, no solo la separación de Guarín la habría afectado emocionalmente, pues varios acontecimientos en su vida se juntaron y la llevaron a caer en una fuerte depresión que tuvo que lidiar por varias semanas. A pesar de que la presentadora no abandonó o no andó en el tema de su ruptura ni tampoco reveló las causas, sí manifestó que en ese momento de su vida fue bastante difícil, por lo que encontró en Dios un refugio y en compañía espiritual para mejorar su estado de ánimo. Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro. Yo dije, ¿qué está pasando? Mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno, relató la modelo. Guarín se utilizó en este espacio para enviar un breve mensaje a las personas sobre la vida que llevó a cada uno, sobre aprender de los errores y perdonarse para construir un amor propio y valioso. Uribe afirma que lo más importante es fortalecerse y quedarse tal cual es, sin importar los cambios físicos o las adquisiciones materiales. Es importante destacar que desde hace algunos meses los internautas y usuarios de Instagram ya especulaban sobre la ruptura amorosa de la pareja, ya que no se nos había visto compartir ningún tipo de contenido y tampoco habían vuelto a ver hablar de su relación sentimental. ¿Qué opinas tú acerca de los detalles que dio Sara Uribe tras su ruptura con Freddy Guarín? Déjanos saber todos tus comentarios, no te olvides de compartir esta noticia.